Las ciudades de Tlaxcala y Aguascalientes estrecharán lazos de hermanamiento social, cultural, turístico y de identidad taurina con el programa La Fiesta de los Toros. En conferencia de prensa, Luis Mariano Andalco López, director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, dijo que durante este encuentro histórico se buscará la declaratoria de la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero como patrimonio cultural. Los dos estados son patrimonio cultural, la Fiesta de los Toros en los dos estados de la República, pero aparte yo creo que su trascendencia, tanto Tlaxcala como Aguascalientes, pues han dado, yo creo que se sostiene la Fiesta de los Toros en México. Aguascalientes en la feria, en su feria en San Marcos, Tlaxcala en sus ferias, porque no únicamente es Tlaxcala, sino en sus ferias de la región, pero principalmente la feria de octubre y noviembre de Tlaxcala, pues es la gran relevancia que hay, porque muchos esperamos la fiesta de estas corridas, porque es la Feria del Estado, ¿no? ¿Dónde se hace? Pues en la Jorge Aguilar Ranchero. Como parte de la serie de actividades se contará con la participación de Rafael Lórez de Mola, quien explicará sobre la fraternidad taurina. Se realizará una sesión solemne de Cabildo en el Teatro Xicoténcatl, la proyección del documental La Piel del Toro, además de la develación de una placa conmemorativa. El evento destacado será la novillada de la hermandad, con el cartel integrado por Juan Pablo Herrera, Jorge Esparza y Paola Hernández de Aguascalientes, así como Alan Corona, Gerardo Sánchez y Rafael Soriano de Tlaxcala, con toros de la ganadería Núñez del Olmo. Tlaxcala está siendo ya visto en el ámbito nacional y estatal como un referente de muchas cosas que nos importan. Tuvimos el anterior hermanamiento con la ciudad de Bustamante, Nuevo León, y hoy vamos a la ciudad de Aguascalientes para seguir participando en este tema de que podamos desarrollar el turismo y sobre todo participar con la cultura de Tlaxcala. El intercambio cultural La Fiesta de los Toros se realizará el sábado 14 de julio. Diana Rivera, Ahora Noticias. La Fiesta de los Toros se realizará el sábado 14 de julio.